Bienvenidos al podcast Arte en Movimiento, en donde con José Estrada y José Monterroso estaremos hablando sobre temas importantes con profesionales de la industria creativa. Hola amigos, bienvenidos a Arte en Movimiento, un podcast donde hablamos de la industria creativa. Yo soy José Manuel Estrada, estoy con Manuel Morales y hoy tenemos como invitado a Samuel Fernández. Mucho gusto, mucho gusto. Y todo lo que haces me parece impresionante y creo que es una historia de vida exitosa que amerita ser grabada y estar compartiéndola con muchas personas porque además de ser exitosa es inspiradora. Entonces creo que para empezar podemos contar un poquito de vos, creo que hay puntos claves que resaltar que es la resolución de conflictos, tu manejo de la comunicación por ejemplo y toda la forma de branding y lo que haces con las empresas corporativamente y que no solo es nacionalmente sino internacional, ¿verdad? Así es. Sí, yo creo que durante la vida tuve la dicha de que mi papá siempre me inculcó un concepto y yo creo que si lo logramos hacer con nuestros hijos, con nuestros amigos, ya tenemos la mitad del camino ganada y es resolución de problemas. Desde que era pequeño él me decía, no, es que tenés que aprender a resolver, tenés que aprender a resolver y es algo que yo actualmente hago con mis hijos y es impresionante como uno los ve desenvolverse en eso. Entonces es un concepto que si lo tenemos claro, ya tenemos la mitad de la carrera casi ganada, ¿verdad? Sí, totalmente y pienso que es bien interesante inculcárselo a los niños porque muchos niños han crecido con que alguien les resuelve los problemas. Entonces es bueno que desde pequeños les digas, no, es que tú puedes hacerlo, ¿cómo lo harías? Entonces también les ayuda la creatividad porque cada uno piensa diferente y cada uno puede como resolucionar un conflicto o un problema o cualquier cosa de manera diferente y eso me lleva a una pregunta. En tu experiencia, ¿cómo utilizar la creatividad para solucionar problemas? Mira, yo creo que la creatividad es la esencia pura de la resolución de problemas porque ¿qué es ser creativo? Es buscar diferentes soluciones para algo que no tenés en el momento, ¿verdad? Entonces, si no sos una persona creativa, tenés que buscar la forma de volverte creativo. Yo creo que es uno de los conceptos donde dicen es que la creatividad uno la trae. No, sí, uno probablemente puede traer un don, ¿verdad? Algo específico, pero eso sí es algo que se aprende en el día a día y para mí es la clave y la esencia de la resolución de problemas y cómo solucionar, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, me parece bien porque es importante tener creatividad no solo para solucionar problemas, sino que como estamos hablando en la industria del arte, esa es una de las características principales de un artista, ser creativo también, ¿verdad? Sí, construir cosas donde no las hay, ¿verdad? Y es eso, tienes un problema, tienes que pensar en todas las posibilidades y hoy te volvés creativo, entonces te empiezas a volverte creativo. Hoy para estar acá a tiempo, yo vi en carretera El Salvador, me tocó hacer casi hora y media de tráfico, pero estando en el tráfico tuve que tomar una decisión, ¿verdad? O sigo el Waze o sigo mi instinto, ¿verdad? Y ponerme creativo. Ni les cuento, como dice para venir. Y le gané a Waze, ni Fast and Furious. Totalmente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienes que hacer, buscar y analizar todas las probabilidades que tenés y ahí te empiezas a poner creativo, ¿verdad? Mira, y aterrizando un poquito lo que estás diciendo con el tema de ya cuando trabajas con una marca, cuando agarras una marca de cero y decís, ¿cómo podemos trabajar el branding de una marca? ¿Cómo podemos trabajar el concepto de una marca? ¿De dónde partís y hacia dónde quieres llevarlo? Mira, depende, porque estamos hablando de empezar. El reto más grande es que las personas que están detrás de la marca en potencia entiendan el por qué lo están haciendo, ¿verdad? En Guatemala, bueno, yo creo que es un fenómeno a nivel latinoamericano. Nos creemos muy emprendedores, pero esa es otra palabra que se ha comercializado demasiado. Y entonces ahora, ah, yo pongo esto en mi Instagram y ya soy emprendedor. Y no es así. Y entonces, el llegar con la persona y decirle, mira, tenemos que trabajar tu marca, ¿verdad? No lo entienden. Ese es el mayor reto, que las personas lo entiendan. Y ahora te lo voy a poner a otro nivel, que las empresas y organizaciones lo entiendan. A mí me tocó lidiar con una marca aquí en Guatemala que era de una familia. Ah, más complicado. Complicadísimo, va. Y no solo era el tema de, yo pensé, o sea, ya es una marca muy reconocida, ¿verdad? Y entonces, en una reestructuración que íbamos a hacer para un lanzamiento de un producto nuevo y estábamos en toda la fase de estrategia de comunicación, no entendían por qué lo estábamos haciendo, ¿verdad? O sea, siempre habían trabajado muy empíricamente y como tienen recurso y como tienen nombre, se les hace muy fácil vender sus productos, ¿verdad? Pero ese es el reto más grande, que entiendan el por qué lo están haciendo. ¿Por qué la fidelización? ¿Por qué la competencia? ¿Por qué vamos a hacer este tema de colores? ¿Por qué vamos a usar esta tipografía? ¿Por qué vamos a hacer esta página web de la forma en que la vamos a hacer? Si vamos a trabajar canales en redes sociales, si vamos a manejar solo TikTok e Instagram, pero dicen, no, yo quiero casarme con Facebook, o sea, que lo entiendan, ese es el mayor reto. Y yo creo que eso lo decís con bastantes años de experiencia. Totalmente. Pero, ¿qué le dirías a Samuel Fernández de sus inicios? ¿Qué le dirías? Ufa, que lea más. Leer, la lectura es impresionante. Totalmente. Pero fíjate que en sí, en sí el conocimiento que vas captando al leer y no es, hoy tenemos la dinámica de los podcasts como este, ¿verdad? De los videos, de esto y lo otro. La información está ahí. Pero somos demasiado perezosos. En la antigüedad, ¿quiénes eran las personas que más sobresalían? A ver, una pregunta para ustedes. ¿En la antigüedad qué tan antiguo? Antiguo, vámonos a lo antiguo. Los filósofos, así, viegos y todo eso, así, matemáticos y todo eso. Era la gente que tenía. Era lo innovador. Era la gente que tenía acceso a la información. Totalmente. Cierto. Eso es. Sí, pero a veces pasaban todo el día metidos en bibliotecas y todo, estudiando y leyendo y todo. Cuando existían las bibliotecas. Sí, porque antes. Pero luego se juntaban a filó. Exactamente. A filosofar. A filosofar. Así como estaba haciendo aquí. Exactamente. Ahí viene el tema, ¿verdad? Pero, y luego lo empezaron a escribir. Y ese conocimiento se fue expandiendo, expandiendo. A ver, ¿quién es? ¿Quién es de aquí? Bueno, ninguno. Creo que usted está, no sé. Algunos conocieron la encarta. Llevas encarta un poquito porque mis papás no lo compraron. Era espectacular. Pero en los últimos años. Era espectacular. Traía como 30 CDs y vos ibas metiendo y ahí estaba la información. Pero ahí empezó un boom de la información. Entonces, ¿cuál sería el consejo a mí mismo del pasado, verdad? Lee más, busca más información. Y hoy en día, yo veo eso como un problema en las universidades. De que te enseñan, ¿verdad? O sea, conceptos. Pero todo va tan rápido. Hoy en día, tan rápido. Que ya lo que aprendiste, lo tenés que desaprender. Sí, porque ya la tecnología va avanzando tanto que... Y la información va cayendo demasiado. Lo que aprendimos hace 5 años ya no funciona. Demasiado. No, 5 años. Meses. Ponete, ahorita nos pasó. Trabajamos una campaña de comunicación basada en los algoritmos que manejaba Facebook y manejaba TikTok, ¿verdad? Cambió. A la madre. Cambió. Y te destruyen tu estrategia. Y tenés que irte adaptando a lo que viene y a lo que viene y a lo que viene, ¿verdad? Sí. Increíble. Y cómo manejas el balance entre tus habilidades y todo lo que sabes. Porque me decís que te hubieras preparado más en el sentido de que ese sería el consejo. Me imagino que te preparaste durante el camino. Pero cómo haces el balance entre lo que sabes y la teoría que debes aplicar a las cosas que haces en el día a día. La experiencia. O sea, eso es lo que dicta y eso es lo que yo le recomiendo a toda la gente. Es el campo de batalla. Es el día a día. Porque ahí realmente es donde pones en práctica todos esos consejos o todo ese conocimiento que has tenido. Pero de verdad. O sea, uno se queda a veces como madre. Esto definitivamente no me lo enseñaron, ¿verdad? ¿Cómo le hago, verdad? Entonces es bien complicado eso que estás diciendo, ese balance. Pero sí, definitivamente es la puesta en práctica lo más complejo, ¿verdad? Sí. Y ahorita que estás hablando de práctica, en tu carrera, ¿cuál crees que ha sido uno de los mejores aciertos que has tenido? De los mejores aciertos que he tenido. O el más importante, el más impactante, digamos, para vos. Uf, aquí se van a ir de espaldas. Y van a decir, no, 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 no le vamos a creer. Escoger bien a mi pareja de vida. Tal vez decís vos que no tiene nada que ver con la comunicación, pero tiene todo que ver, ¿verdad? Esa decisión yo digo que ha sido el mejor acierto de mi vida porque conseguí o sí me saqué la lotería. Conseguí alguien que me apoya, que tiene la misma visión, ¿verdad? Somos dos agendas diferentes, pero con un mismo destino, ¿verdad? Entonces no vino a truncar lo que yo estaba haciendo, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Cuando a mí me tocaba asesorar temas de gobierno y mis reuniones eran a la una de la mañana, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Ella me decía, mira, ni te preocupes. Si tienes hambre, te voy a dejar aquí algo, algo, algo acá. Mañana yo me encargo de los chicos en la mañana. O sea, ese apoyo para mí fue el mejor acierto que he tenido. Y tanto así que he aprendido mucho de la magia de la comunicación. Y ella ha logrado cubrirme en diferentes actividades o responsabilidades. Y hacemos un equipo increíble, ¿verdad? Qué increíble, la verdad es que... Qué romántico. Sí, qué romántico. Qué lindo el amor. Qué lindo el amor. Un aplauso para el amor. No, yo quiero, con el poco tiempo que nos queda, quiero que nos contés una de tus experiencias donde has tenido un reto que decís, esta sí casi no la salvo. ¡Guau! Vamos a ver. ¿Cuáles todas? Sí. Pocos minutos. Sí, poco tiempo. Me... Vamos a ver qué puedo contar y qué no. Sí. Vamos a ver. Me pidieron que fuera a Nueva York a hablar con una persona para que esa persona viniera a Guatemala a una reunión. Ese era mi trabajo, ¿verdad? Literalmente. Entonces, pensando, pasé días haciendo la estrategia, pero de verdad no se imaginan, me dieron la cita. Llego a Nueva York, llego al lugar donde se encontraba esta persona y de repente veo que la persona sale de la sala de reuniones porque se dirige al baño y viene con su equipo de seguridad. Y miren, ahí es donde yo les digo que en el día a día los conceptos valieron madre. Yo me levanté y me presenté de una vez. Sí. Era una mujer. Le hice un cumplido, ¿verdad? Y ahí mismo la invité a Guatemala. O sea que antes de la reunión, antes de la reunión, yo ya tenía el objetivo cumplido y ella, porque también hay que pensar, ¿verdad? O sea, ella iba apresurada, ¿verdad? Tal vez tenía muchas ganas de ir al baño y lo que sea. Eso le dijo, sí, porque sí, pero lo lograste. Como sea, como sea, ¿verdad? Pero dijo, sí, voy a estar ahí, ¿verdad? Y ya en la reunión, pues, vimos agendas. Te la jugaste porque en ese momento dijiste. La pude haber regado al 100, ¿verdad? Pude haber dicho, no, porque me interrumpió y yo me quiero ir. Pero ese es un concepto clave en la comunicación. Comunicación asertiva, ¿verdad? Clave. Decir lo que se tenía que decir en el momento que se tenía que decir a la persona que se tenía que decir y se cumplió un objetivo. Tal vez ese es el mayor porque regresé a Guatemala con 100 puntos, pues, ¿verdad? Y la persona vino y se lograron todos los objetivos de agenda, ¿verdad? O sea, hasta bonificación, ¿sabes qué? Eso es lo bueno, eso es lo más bonito. Yo creo que es bien inspirador y pensar en que el nombre de este podcast es Arte en Movimiento, quiere decir que la creatividad tiene que estar moviéndose siempre. Es que mira, pues, me encanta el nombre porque si vamos a un concepto y no sé si lo habían pensado, todo lo que tiene vida se mueve, ¿verdad? Entonces, si vos no te estás moviendo como persona, si tu creatividad no se está moviendo, si tu conocimiento no se está moviendo, si tus relaciones no se están moviendo, si tus clientes no se están moviendo, estás perdido. Sí, la verdad es que está muy bonito. Y la verdad es que la analogía de que el arte se mueve y para estar vivos uno se mueve, todo lo vivo se mueve. Es muy bonito ponerlo así en contexto porque todos como artistas o como gente de la industria creativa, tenemos que estar en constante movimiento viendo qué hacer, qué aprender, qué poner en práctica y poniendo en práctica las cosas, es como uno va avanzando y se va volviendo mejor en las cosas. Totalmente. La verdad es que gracias por todo tu información, tu inspiración, todo, la verdad, qué bonita historia. Yo solo antes de terminar quisiera que le dejaras un consejo a todas las personas que escuchen este podcast para poderse inspirar en lo que acabamos de hablar, pero también qué consejo le darías a las personas que nos están escuchando. Busquen círculos de personas que les agreguen valor a su vida y dejen lo que les resta. Eso es clave. Dicen que uno es la mezcla de las siete personas con las que más te juntas. Entonces, si yo solo me junto con personas que están en la parranda, que están viendo de hacer cosas malas, de no salir adelante, yo voy a hacer un reflejo de eso muchas veces. Pero buscar círculos de personas que puedan agregar valor a tu vida. Sí, eso es muy importante porque si dime con quién andas, te diré quién eres. Sí, no, por supuesto, por supuesto. No, gracias Sam por venir, por la hora y media que te hiciste de tráfico. No, hombre, buenísimo. Y la gente está escuchando sentados en sus casas. No, excelente, qué bueno. Creo que fue buenísimo poder escuchar estas experiencias y nuevamente te agradecemos y gracias. Que se repita. Gracias a todos. Esperemos que sí. Sí, esperemos que sí. Gracias. Gracias, amigos. Y los veremos en el próximo capítulo. Arte en Movimiento por MOVAT. Arte en Movimiento por MOVAT. nach ile. 不好 en el próximo capítulo. Y estáis. Y estáis. Arte ya. Arte enлы. Dios te amo. j呀. drástimevez. Arte. 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 Arte.